muy buenas casters que tal estáis y esta es un nuevo vídeo de máquinas de orison fortín y pues gran torneo de máquinas fase de grupos 1 segundo combate este combate según hicimos el torneo el domingo vale para enfrentar al trío elemental contra el panza ardiente surcante pero antes del combate vamos a presentar a los equipos en primer lugar tenemos el trío elemental el cual se compone de un vellimo un garrelada y un incinerador este equipo lo creó saoller adrián linares villeda el cual como veis en el comentario puso vellimo más carrelada más incinerador igual a tributar así que este sería el primero de los equipos y ahora vamos a dar paso al segundo equipo al contrincante que es panza ardiente surcante el cual se compone de un garra ardiente un panza bilis y un surca cielos este equipo lo creó joaquin 09 diciendo mi equipo panza ardiente surcante un garra ardiente un panza bilis y un surca cielos así que con esto voy a cerrar las presentaciones de los equipos estos vídeos van a ser más cortos porque voy directo al grano para el clasificado así que nos vamos con el combate que seguramente todos tenemos ganas de verlo let's go bueno pues aquí están como veis el equipo a la izquierda tenemos al vellimo incinerador y garrelada el equipo trío elemental saboteado contra el equipo de panza ardiente surcante que es un garra ardiente un panza bilis y un surca cielos como veis en el combate anterior el garra ardiente y el panza bilis atacaban bastante así que a ver qué tal lo hacen en 3 2 1 vamos a ver empiezan a lanzar el vellimo ha ido directa por el garra ardiente el incinerador a por el panza bilis el surca cielos ha ido a tomar por ahí no sabemos a dónde se ha ido y el garra nada está pues eso un poco en la luna de valencia bueno ya empieza ya empieza lo que pasa es que está atacando a los aguijoneadores y encima ahora el panza bilis dispara más a no son bombas dios 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 que acaba de pasar aquí ha salido al viento el garra ardiente si el vellimo empieza su ataque de gravedad vale ya tenemos al incinerador bastante tocado no sabemos cuánto va a durar esto puede que nos dure muy poco venga vellimo tu puedes y el garrelada también está bastante tocado y encima le han congelado se ha ido el vellimo igual el garra ardiente y el panza bilis entre los dos se los han te pillado en nada eso que no son máquinas malas a fin y al cabo lo que pasa que no son máquinas muy grandes y estos dos se los han merendado con patatitas ya ves están los dos el garra ardiente ya se ha puesto a comer y el otro pues ala a disfrutar del día pues no pues ganador panza dientes buscando a ver no es que el equipo tri elemental sea malo es que sinceramente contra un garra ardiente y un panza bilis a la vez esas máquinas están un poco por debajo del nivel porque el garrelada fue muy en el feado en no la hizo por viven west y quieras que no por eso valía tres puntos en vez de cuatro porque no es tan poderoso tampoco así que es normal que haya abarrido el suelo con ellos dos pero bueno vamos con el siguiente combate a ver qué pasa si vuelve a ganar panza al diente surcante ya el combate lo dejamos aquí y ganador panza al diente surcante ahora si gana el trío elemental pues tendríamos un tercer combate así que qué pasará lo sabremos en los instantes let's cowl así que bueno aquí los tenemos ahora vale el vejimo el incinerador que está detrás aunque no se le vea y el garrelada contra el garra ardiente el panza bilis y el surcacielos si es verdad encima que el equipo saboteado es el de la derecha así que encima parte con la ventaja del primer ataque a saber qué pasará la verdad que tengo curiosidad yo creo que si antes los ha aplastado ahora puede que también pero nunca se sabe así que huir y guan pues vaya vamos ahí está es que el panza bilis lo ha tirado lo que a dos se ha deshecho de él como si una pelota de papel no mejora vamos a ver el cargador de 19 de batalla de metal ahí está pero ya está destrozado para el primero en caer ha sido el tejido ahora el incinerador y el garrelada están solitos contra dos máquinas enormes en la realidad acaba de ser bloqueado el surcacielos incluso está atacando que antes ha ni ido por ahí está congelado encima y él el surcacielos va a su río a su río a su ritmo vale el incinerador está casi voy a llamar a la también van a caer los dos vamos lo siento mucho por esos dos equipos pero me da a mí el trío elemental se va a ir a por uvas va a ver incluso el surcacielos está atacando y todo venga cuestión y la opción del otro ya está combate decidido y esta vez el grupo está enterito así que nada pasa a la siguiente fase el equipo de paz ardiente surcante así gastes como ha ganado el equipo paz ardiente surcante dos combates se queda clasificado para el combate del viernes en el cual se enfrentará al equipo de terrenos de fuego por lo que veo estos dos equipos se parecen en que ambos tienen un garra ardiente así que puede que este combate el del viernes sea más más igualado y lleguemos a los tres combates pero bueno no lo sabremos hasta que lleguemos al viernes así que casters os dejo en espera hasta entonces así casters como siempre si os ha gustado el vídeo le haría un gran la excluca suelda a veces suscritos al canal puedes hacerlo aquí al lado de pincha es posible y ya está es fácil y sencillo y para toda armadilla compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao